¿Por qué te vas? Dice musicalmente la inglesita Yaneda a esta hora en la pantalla de Telemedellín. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucha alegría saludarlos a ustedes, los mejores televidentes del mundo a esta hora romántica, a este momento de música, de conexión con nosotros mismos para que podamos cantar hoy. Hoy, por supuesto, es muy válido que usted le ponga todo el volumen a su televisor, porque yo sé que su vecino también va a estar viendo Noches de Plancha, así que no va a molestarlo por nada, porque es momento de que le pongamos alegría sentimental a la vida para que vivamos estas noches de romance en Telemedellín. Bueno, numeral, Noches de Plancha, para que desde ya se conecten con este especial musical que tenemos el día de hoy, Voces Femeninas, y habría, como ya les decía, la inglesita Yaneda con esta canción, ya hizo como un trance desde muy pequeña, iniciando, bueno, ella es inglesa, como ustedes lo saben, pero migró a Estados Unidos rápidamente y de ahí a España, donde dio a conocerse, pues aunque en la actualidad no hemos vuelto a saber nada de ella, debe tener unos 78 años más o menos, pero lo que sí es que a sus inicios tuvo canciones que pegaron y pegaron fuertemente, y por eso hoy la traíamos a la pantalla de Telemedellín. ¿Qué pasa si hoy les decimos que hay que aprender a vivir cada momento de la vida, que aunque parezcan detalles simples y pequeños, pues son ese componente que dan al aliciente a nuestros días, pues esa es la invitación, a que hoy canten, a que eso que quieren comerse lo coman, a esa llamada que quieren hacer la hagan, a esa canción que quieren dedicar, ay no, es que eso es tan maní, eso ya no se usa, eso sí se usa, llamar y dedicar canciones sí se usa. En mis mejores tiempos, yo creo que todos lo llegamos a hacer, o no, Cristian, ahí en la cámara, dígame si sí o si no, claro, Danilo, usted, también, dedicaron canciones, y eso nos gusta, decimos tan maníes, que eso ya no, pero cuando lo hacen, seguramente esa persona a la que usted va a dedicarle una canción o va a decirle algo, lo va a tomar muy bien, y quien quita que sea ese paso inicial para que usted pueda resultar con una relación bonita, o si está enojado con una persona, llámelo, no dejen pasar más dos días ni los minutos, que hoy sea el motivo para que ustedes dediquen canciones, aprovechando que estamos con las voces femeninas de la música romántica, numeral, noches de plancha, para que de una vez se apropie de la pantalla de Tele Medellín, y si quieren dedicar alguna canción, lo hagan, vamos a hacer su medio, para que ahí, en la parte de abajo de nuestra pantalla, sus mensajes salgan y puedan salir sus dedicatorias. Hoy, por supuesto, nos queremos ir con música, tenemos a una amiga muy especial, de hace unos años atrás, que seguramente nuestras mamás y nuestras abuelas las conocieron, pues que vamos a saber qué pasó en la vida de el personaje que voy a mostrarles ahorita, y como ustedes saben, o a quienes apenas llegan a nuestra señal, les contamos que hoy estamos haciendo un homenaje a esas voces femeninas de la música romántica, ahí acaba de pasar Maritrini, y la sorpresa que les tengo, es porque es momento de llamar a los amigos de siempre, para ver cómo se encuentran, qué será de la vida de hoy de Yolanda Pérez, que seguramente si digo este nombre muchos de ustedes, pues no se acordarán, pero si digo Yolandita de Colombia, inmediatamente ustedes van a decir, qué sorpresa, qué gusto saludarla, así como nos alegra a nosotros saludarte, Yolandita, buenas noches. Buenas noches, qué alegría poder estar con ustedes esta noche. Pero más alegría nos da. Gracias. Estás muy bella, como siempre. Ay, no, no, gracias, gracias. Yolandita, bueno, estamos básicamente llamándote, porque estamos llamando a los amigos a preguntarles cómo están, en qué andan, y eso queremos saber, cómo vas, qué ha pasado. Yo ando muy contenta, yo creo que el estado mío es felicidad, a Dios gracias, tengo una estrecha relación con Jesús, y eso me ha permitido llevar la vida de una forma diferente, viviendo cada instante, con una gran esperanza, esa soy yo, como dice Maritrini. Eso me alegra mucho, porque además, Yolandita, se te ve, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio, no vamos a sacar cuentas, esto es un secreto y va a quedar entre las dos, pero vamos a volvernos un poquito a los años 60, donde te hiciste muy popular, donde pusiste a todo un país a cantar tus canciones, 70, eso me encanta. 70, 71. Perfecto, 71. Listo, entonces nos vamos a devolver hasta el año 71, donde das inicio a tu carrera artística, y pones a todo el país a escucharte, y tuviste una canción muy sonada, Granito de Arena, que por ahí tuve la oportunidad de ver el video, además. Sí, esta es una canción, mi primera producción musical, el productor era Marco F. Euse, la primera artista que él produjo, y para el sello Codiscos, yo venía del programa de Alfonso Lizarazo, Juventud Moderna, y firmé contrato con Codiscos, y grabé esta canción de Graciela Arango, que se llama Granito de Arena. Fue una cosa espectacular, salió y a los ocho días ya estaba pegado en todas las emisoras, fue una cosa extraordinaria. Pero Yolandita, ¿cuál habrá sido el éxito? La música, la letra, ¿qué tuvo que ver para que esa canción pegara tan supremamente bien en ese entonces, para que la gente todavía la recuerde? Bueno, yo creo que se daba, se dio, que la estatura mía, que yo era chiquita, que estaba muy jovencita, 14 años, que... y la letra era una canción que era más bien infantil, porque los primeros que les gustó la canción fueron el público de niños. Entonces, los niños hicieron que se pegara rapidísimo la canción. Yo pienso que se dieron todo esto, ¿no? Se dio la juventud mía, el tema de la canción, y que era muy bonita, muy pegajosa. El arreglo lo hizo Pacho Zapata, un gran músico, y... y también dio... bueno, no sé, pienso que... Todo se conjugó, todo jugó a favor. Sí, 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 sí. Bueno, y después de esta faceta más romántica, se vino una Yolandita arrasadora en la música tropical. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te gustó? Bueno, cuando yo empecé a salir a cantar a Estados Unidos y a otras partes, me empecé a dar cuenta de la importancia de cantar música folclórica, porque en cualquier parte del mundo, entre más civilizado, entre más culto, le respetan más el folclor y la música colombiana. Sí. Entonces, yo dije, yo, yo, yo me sentía que yo era, que yo era una cantante más, una cantante, una baladista más, pero yo quería hacer algo donde yo tuviera un sello, donde yo fuera especial. Y qué mejor que con la música tropical colombiana de mi tierra. Dije, me voy a convertir en la mejor, la cantante número uno de cumbias. Bueno, tenía poca competencia si diera mundialmente, ¿no? Sí, pero Mario sí está muy bien. Fue un gran acierto, ¿sabes? Porque la gente con el temperamento mío, la alegría mía, lo hice, parece que fluyó de una forma muy natural. Yo soy de Ocaña, norte de Santander, y en Ocaña gusta mucho, parecemos, parecemos como costeños, ¿no? Cuando estoy en la costa y me dicen, ¿usted parece costeña? Yo digo, no, yo soy ocañera. Los ocañeros son muy alegres, muy alegres, muy extrovertidos, simpática la gente. Entonces, todo eso conjugó para que yo cantara la música tropical y lo hiciera de alguna forma tan espontánea. Pero bueno, venga, seguramente esas generaciones que tuvieron la oportunidad de verla hace unos años atrás, pues lo van a disfrutar. Pero vámonos de una vez, Yolandita, con el video para que estas nuevas generaciones también se enganchen con granito de arena y empiecen con alegría sentimental a esta hora en la casa, ¿le parece? Sí, yo quiero hacer una aclaración. Sí, señora. Este video que vamos a ver, este video que vamos a ver, lo grabé en el año con la orquesta de Joey Arroyo en el año 88. Entonces, yo quise hacer para que la gente se acordara, porque mucha gente no conectaba a la baladista con la cantante de música tropical. Algunos no me conectaban. Entonces, yo quise como traer a la memoria de la gente que yo había grabado granito de arena. Hice esta versión. ¿Esta versión más tropical? Sí, es una versión con la orquesta de Joey Arroyo. Pero entonces... La otra era más calixto. ¿Era más calixto, sí? Sí, era calixto. Esta más caribeña, más tropical, más rítmica, más bailable. Bueno, entonces vamos a verlo, Yolandita, pero no nos vamos a despedir todavía porque vamos a hablar de eso que nos contaba del Joey para que nos despidamos, pero mientras tanto vámonos con video a esta hora a la pantalla de Telemedellín. Como siempre, se engalana para recibir a nuestras grandes estrellas y en esta ocasión un gusto que sea una estrella colombiana. Y nos vamos de una vez a disfrutar del video de granito de arena de Yolandita de Colombia. ¿Todavía por ahí cuando va y la gente la reconoce, le piden la canción, todavía canta, hace presentaciones? Bueno, yo me casé y yo me retiré de la música, pero hace 10 años a mí me dio un cáncer de tiroides y agarró el nervio de la cuerda y yo perdí la voz. Y Dios en su misericordia me la devolvió. Entonces yo decidí volver a cantar. Te quiero decir que yo venía cantando en las iglesias, grabé una producción con ritmos de lo que venía haciendo yo, baladas, boleros, vallenatos. Te quiero aclarar que yo fui la segunda mujer que grabó vallenatos. Entonces, pero con mensajes cristianos, con mensajes de la Biblia y mensajes de esperanza, de alegría. Entonces, después de ese cáncer yo decidí volver a cantar. Y a veces hago mis presentaciones, voy a conciertos y me entretengo mucho, me parece delicioso porque lo disfruto bastante. Ya no tengo el nerviosismo de aquellos, de aquella época, que ahora pues sí, me da un poquito de susto, pero me la gozo más. Pero la experiencia. Es más agradable. También, también. Y esa seguridad de saber que estoy en las manos de Dios, ¿no? Claro. Y entonces eso me lleva a saber que su gracia está en mí y que... y me lo disfruto, me lo gozo. La que más disfruta en esos momentos soy yo. Pues, Yorandita, nos dio un gusto muy grande volver a saber después de tantos años de usted. La esperamos muy pronto en Medellín. Y gracias por ese legado musical que deja la música de nuestro país. Un abrazo grandísimo desde Medellín. Gracias, Yula. Un abrazo para todos. Yo quiero contarles que Medellín era como mi casa, porque ahí estaba la casa disquera y mis discos salían primero en Medellín que en Bogotá o en cualquier parte. Yo quiero mucho, mucho, mucho a la gente paisa. Y allá yo me he sentido siempre como que yo estuviera en mi casa. Bueno, pues esta es tu casa y por acá te esperamos pronto. Esta era Yorandita de Colombia para hacer hoy un recorderis y por supuesto un unaje también a estas personas que han hecho grande a la música de nuestro país. Es momento de ya casi despedirnos de ustedes, pero como siempre al cierre de Noches de Plancha, la complacencia a nuestros televidentes. Gloria Gallo, buenas noches. ¿Qué video quiere ver? Hola, Noches de Plancha. Mi nombre es Gloria. Deseo que me complasta con la canción La gata con la lluvia de Rocío Durcan. Muchas gracias. Pues Gloria, ni más faltaba hasta la comodidad de su casa. Llega la señal de Telemedellín para traerle esta canción, este recuerdo de la española Rocío Durcan, grande, una mujer grande hoy para el cierre de homenaje a las músicas femeninas de la música romántica. La gata bajo la lluvia, dice musicalmente Rocío Durcan. Los queremos mucho, descansen. La gata bajo la lluvia, dice musicalmente.